Ganaderos y cacauteros de Comalcalco, con Arturo Núñez Comalcalco, Tabasco, 9 de junio. En el vigésimo sexto día de su campaña a la gubernatura de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez recibió el apoyo de cientos de ganaderos y cacauteros de este municipio, quienes le refrendaron todo su respaldo al proyecto del cambio verdadero encabezado a nivel nacional por Andrés Manuel López Obrador y abanderado en la entidad por el senador con licencia. Reunido en la finca San Luis con cacauteros, el candidato de la izquierda tabasqueña manifestó que Tabasco requiere urgentemente de un viraje en la manera en que es conducido, pues los últimos años particularmente ha sido sometido a un latrocinio desmedido que ha provocado altos índices de marginación y pobreza en el campo, inseguridad, desempleo y comercio informal. En presencia de Arturo Ramos Córdoba, líder de cacauteros de este y los municipios de Cárdenas y Cunduacán, así como de Vicente Gutiérrez Cacep, empresario del mismo ramo, Arturo Núñez señaló que aunado a las malas políticas públicas aplicadas y la negligencia con que han sido administrados los recursos estatales lo cual ha propiciado una debacle en el campo tabasqueño, el robo de dinero público ha sido insultante. Al criticar el hecho de que los 35 mil millones de pesos recibidos de presupuesto en la entidad en promedio anual 175 mil millones de pesos en 5 años, aproximadamente no se ven invertidos en el estado, aseguró que el dinosaurio está dando sus últimos coletazos y ya no le sirve a Tabasco. Se niega a morir y es capaz de cualquier cosa con tal de conservar el poder. Ya empezaron a querer comprar la conciencia de la gente con la entrega de todo tipo de dádivas, que van desde pollitos, paquetes de láminas, molinos eléctricos, materiales para la construcción y entrega de dinero a la mano con tal de coaccionar el voto, denunció el abanderado de la izquierda ante cientos de comalcalquenses. Arturo Núñez señaló que quien se deje convencer con las dádivas que anda repartiendo el PRI, está vendiendo su dignidad y la de sus hijos, pero también está siendo cómplice del robo que pretenden consumar, más ahora que sienten que el poder se les va de las manos y que saben que el próximo 1 de julio le confirmará la alternancia y el cambio verdadero.